Hola, me llamo Vicky y les voy a dar mi conferencia sobre los koalas. Los koalas son de una categoría de marsupiales. Los marsupiales son los que llevan delante la bolsa. Son de tamaño pequeño. Los machos son más grandes que las hembras. Los de norte son más pequeños que los que viven en otras partes de Australia. Los koalas no son osos. Se parecen osos por sus características físicas. Su cuerpo está cubierto de pelo grueso, incluyendo las orejas. Tiene dedos opuestos. Tiene unas armadillas en los dedos para trepar en los árboles. Viven en Australia. Entre 1919 y 1930, más de dos millones de koalas fueron asesinados por su piel gruesa. No, es ilegal, actualmente es ilegal cazarlos. 80.000 están en su hábitat natural y el resto están en otros zoológicos del mundo. Muchos coinciden en que es aburrido mirar a los koalas, porque no hacen nada con su tiempo. Duermen 18 horas y comen 5 horas y el resto te lo dedican a su aseo. La parte más interesante de observar un koala es cuando tiene un hijo. Es posible que usted no lo note a los primeros seis meses de haber nacido. El animal permanece en la bolsa durante periodos de arroz. Hay otros marsupiales. Existen alrededor del mundo 270 especies de marsupiales. Unos 200 son originales y el resto vienen del continente americano. Los más comunes son el canguro y los koalas. El canguro tiene cuatro patas y poseen una cola muy grande y gruesa. Los canguros comen raíces pastos. Son nocturnas. Viven de 18 años aproximadamente. Los koalas son más superiores propios. Sus dimensiones son menores como los canguros. Alcanza 1,2 metros de longitud. Ronda 1 kilogramos a 42 kilogramos. Tiene una cola larga para saltar. Y tiene una cabeza pequeña y orejas grandes y móviles. El diablo de Tasmania vive en Tasmania. Se creía que comía aves de corral ganado. Y lo querían exterminar. Y se dieron cuenta que comía labatos, roedores y animales pequeños. La mayor parte lo pasa en su madriguera. Y aquí tenemos el oposito, la vieja Guadaville. Y otras ratas. Se hace a cabo mi conferencia.